Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del ex campeón de Fórmula 1 Kimi Raikkonen porque Kimi Raikkonen se pone al volante del Alfa Romeo Giulia GTI bueno, como sabemos el campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2007 y el actual piloto oficial de la escudería Alfa Romeo Racing está colaborando en la reciente sesión de pruebas del nuevo y más extremo modelo Giulia creado hasta ahora y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como se sabe desde el mismo momento, desde su nacimiento, el vínculo entre el nuevo vehículo Giulia GTI de Alfa Romeo el modelo más radical y potente de la marca del Visione de estos instantes es decir, el equipo de Fórmula 1 y el equipo Fórmula 1 Alfa Romeo Racing es muy estrecho de hecho, no solamente Sauber Engineering fue directamente corresponsable de la elaboración de su llamativo apartado aerodinámico sino que sus corredores oficiales participaron activamente en el desarrollo de este coche que tiene como potencia 540 CV de hecho, el Finesse Kimi Reikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi ya pudieron disfrutarlo durante el reciente fin de semana del Gran Premio de la Emilia Romagna en Imola y bueno, ahora cuando se están dando los últimos coletazos a su intenso desarrollo el Finesse Kimi Reikkonen, que ya participó en una prueba en el reciente otoño volvió al centro experimental de Baloco con el propósito de volver a ponerse al volante de los Alfa Romeo Giulia GTA y GTA M para comprobar los últimos avances realizados antes de su lanzamiento oficial y lo cierto es que el ex campeón mundial de Fórmula 1 parece estar muy satisfecho con el resultado y esto fue lo que él dijo me gusta mucho, estamos hablando de un coche que se puede usar a diario pero que también se puede llevar a un circuito y divertirse mucho bueno, con la ayuda del piloto oficial de Alfa Romeo Racing los responsables de su desarrollo analizaron los cambios realizados en materia aerodinámica con la instalación de nuevos apéndices con el divisor delantero y el nuevo alerón ajustable aparte de otros ajustes generales para mejorar el equilibrio estas piezas hechas con fibra de carbono fueron desarrolladas y producidas por Sauber Engineering empresa de automovilismo francesa que ya ha estado en la Fórmula 1 la cual hoy en día es el equipo Alfa Romeo y en otros casos pueden ajustarse manualmente para adaptar su carga aerodinámica a cualquier circuito o ruta mejoras todas ellas que el mismísimo Kimi valoró positivamente y bueno, también dijo esto por supuesto mejora altas velocidades en términos de equilibrio parece que la parte delantera del coche está más baja lo que hace que los giros sean más rápidos es veloz, fácil de conducir y con buena capacidad de reacción bueno, a pesar de todo otra de las cosas que el piloto de la Fórmula 1 más valora es la posibilidad de utilizarlo como un automóvil familiar y llevar a sus hijos a la escuela para después disfrutar de todas sus prestaciones en una pista de carreras un perfecto equilibrio que permite tener una máquina deportiva para usarse todos los días y con esto me despido adiós, que me fuera, chao